No sé por qué tenemos nosotros que dormir aquí y ir a nuestra cama. Hombre, como se quedó dormida y en su estado, pues... era mejor no moverla. Su estado, ¿eh? ¿Y yo qué? ¿Desde cuándo no estamos solos tú y yo, Elena? Desde que me quedé de Teddy, no hemos vuelto a estar solos. ¿Y no piensas que ya va siendo hora, eh? Vamos a ver. ¿Cuánto hace que no pensamos en nosotros, en nuestras adiciones? Por ejemplo, tú siempre dijiste que querías ser pintora, pero lo fuiste dejando por ellos, por atender, no sé. Cuando empecé a verlos creciditos, pensé... Ahora nos toca disfrutar a nosotros. Ahí siguen agarraos como lapas. ¿Te acuerdas de la primera noche que pasamos juntos? Estaba claro. Toda la noche en el banco de un parque como para olvidarlo. No teníamos ni un duro, pero... Nos queríamos. Sí. Y estábamos solos. ¿Qué tiempos? La verdad es que no te imagino ahora durmiendo en un banco de un parque. No, ¿verdad? Ya. Pues lo prefería esta casa de locos. ¿Estás seguro que yo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero, ¿y el placer de ver crecer a los chicos? Ah, eso sí, sí. Verlos crecer. Pero es que nosotros los estamos viendo envejecer.